Desde la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, el 25 de marzo de 2023, realizó acto de clausura del Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera Ciclo Productivo 2022-2023 en el Departamento de Managua, en representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Presidió el acto el jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada, General de Brigada Guillermo Patricio López, en representación de los cafetaleros del municipio de El Crucero, se expresó Para nosotros como comunidad ha sido un elemento muy importante que nos ha permitido la producción y la protección de nuestro café en todo este ciclo productivo 2022-2023, el acompañamiento que el Ejército, nuestro Ejército nos ha dado en todo este proceso, en la protección de la cosecha, en la seguridad ciudadana, en la protección de la flora y la fauna de nuestro municipio, permitiendo así que las productoras y los productores podamos producir con seguridad y poder sacar esa producción a los distintos sectores de nuestro país. Es un gran esfuerzo lo que ustedes han realizado y eso nos ha permitido sacar nuestra producción con seguridad y que podamos seguir trabajando así para año venidero. En representación de los cafetaleros del municipio de Ticuantepe, se manifestó En nombre del municipio de Ticuantepe, que envió un fuerte abrazo y un aplauso fuerte para cada uno de estos hombres militares que estuvieron con nosotros arduamente en esta cosecha cafetalera porque siempre y cuando ellos estuvieron mano a mano con nosotros y eso fue un logro grandísimo que hoy pues estamos celebrando en este lugar. Queremos aprovechar el momento, ¿verdad?, de pedirle a los jefes superiores de estas tropas militares que necesitamos la permanencia de este ejército que siempre estuvo pendiente de su patrullaje. Nosotros como productores queremos decirles que estamos agradecidos grandemente por cada uno de ustedes por ese esfuerzo maravilloso porque mientras nosotros llegamos del trabajo a descansar, ustedes pasan el día y la noche siempre cuidando nuestras cosechas. En su intervención, el general de Brigada López transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Es meritorio reconocer en primer lugar a todos los productores y trabajadores que dignamente de sol a sol levantaron la cosecha de café, contribuyendo al desarrollo económico de la nación, a todos nuestros soldados, quienes hombro a hombro junto a ustedes contribuyeron al éxito de esta.